¡Hola! Yo soy... Esperen... Estos tres personajes han regresado de la parte de los cerdos. En el episodio anterior, el cerdo se lanzó contra ellos. ¿Y qué habrá pasado? Esperen, si hubo un gran cambio. ¿Alguien nota algo diferente? ¿Qué? ¿No tú estabas así? Y ahora estás así. Ahora vamos a hacer a este... Una del edificio anterior resulta del cerdo. Los atrapó. Los agarró todos y ¡pum! Los lanzó hasta allá. Hasta el infinito y cuando ya le cayó un bloque encima. Y llegaron... Y llegaron dos sangres nuevos. Digo nuevos. Hal y Blue encontraron al cerdo encerrando los sangres. ¡Voy a amar a mis amigos! ¿Dónde estaban cerdos? ¡Dándonos un café! ¡Qué! ¡Son demasiados! ¡No podremos! ¡Yo sí puedo! ¡Un peté! ¡Un pingüino! ¡Se me olvidan los nombres! ¡No podremos ver los comentarios, eh Fabián! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los voy a destruir! ¡Mmm! Vamos a destruir los otros cuatro. ¡Contra! ¡Contra! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Uf! 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 Ese... ¡pato es poderoso! ¡Uf! ¡Quedan pingüe y quedan dos! ¡Uf! los vencimos nooo los veremos luego adiós no hicimos hay que salvar a nosotros la sangre solamente quítese de pino imaginole ah 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 oh si nos encontramos chicos es que lo malo es que los otros se fueron en caminos diferentes si encontramos algunos amigos que se traitaron oh muchas gracias 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 ah bueno y luego que pasara en la parte 4 habrá algo habrá algo misterioso francisco tendra pichula eso suena raro ahhh 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 ahhhh que hizo que hizo ahhh ¡Ah!